No, ahora me la voy a coger, no sé qué, a ver, cuando corto stream me la reviento. No, tipo, fue contenido, amigo. Si estaba buena, pero me chupaba un huevo, amigo. Ustedes ya saben, amigos, que hoy en día me gustan los hombres. Me gustan los hombres. Mientras más músculo tienen, más me atraen. ¿Entendés? Ya no me gustan más las mujeres. ¿Entendés? Ustedes tienen que entender eso. Ya no me gustan las mujeres. Ahora vamos a hacer Tinder. Y en vez de hacer Tinder, vamos a hacer Grindr.